Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Con Razón, qué placer poderlos tener con los... bueno, tener ahí a ustedes detrás de la pantalla por medio de la señal de R&M por Roku Channel, y es que es un placer poder compartir con ustedes un día más, poder llevarles entrevistas de artistas nacionales e internacionales, y en esta ocasión tengo un amigo de la casa, y él es Ricky Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Con Razón. Muchas gracias, todo muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Qué placer tenerte acá con nosotros, queremos que nos cuentes primero cómo estás, cómo te sientes de estar acá con nosotros, qué se siente pues de estar en R&M, Reventón y más, pura fiesta tenemos nosotros, ¿cómo estás? Como te dije, es un honor, y para mí realmente también se siente muy bien ya volver a empezar este tipo de movimiento, de hacer entrevistas, salir a la calle, estamos empezando ya a hacer show de nuevo, así que la pandemia ha sido muy difícil para los artistas, para todo el mundo, ¿no? Pero para los artistas yo creo que hemos sufrido bastante, así que estoy con mucha emoción simplemente volver a salir, a ver a la gente, aunque esto lo estamos haciendo virtual, ¿no? Pero sí, ver a la gente como que en persona, se siente muy rico, así que estoy contento. A ver, ¿cómo pasaste? Ya que estamos tocando el tema de la pandemia, ¿cómo pasaste todo esto? ¿Cómo fueron tus momentos? ¿Cómo tuviste ese contacto con el público? ¿Qué hiciste para poder innovarte? Cuéntanos un poco, por favor. Pues fíjate, en mi caso, yo como que me desaparecí un poco realmente, yo estaba en México a punto de hacer un show en el momento que empezó todo y empezaron a cerrar fronteras, así que dejé a ese público que tenían taquilla para ese concierto, estamos pendientes todavía, no sé cuando vamos a regresar a México. Pero terminé trabajando muchos proyectos como que de estudio, haciendo muchas producciones para estos videos virtuales que estaban haciendo todo el mundo con las pantallitas, o sea, se volvió algo muy común y muy popular. Y escribiendo mucho, planificando como que en mi cueva, ¿no? Pensando en material que puedo sacar en algún momento, porque realmente lo, o sea, yo creo que abrió muchas puertas para muchos artistas, la cuestión es solamente estar virtual, pero yo soy de que yo necesito sentir el calor de mi gente, del público, tener ese, como que sentirlo, que canten conmigo, tocarlo, sentir esa energía, así que lo virtual para mí fue muy difícil y no, 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 como que no aproveché o no brinqué encima de esa ola como muchos, pero estoy súper contento de ya estar de vuelta a tratar de volver a algún tipo de normalidad. Qué buenísimo, porque creo que todos, todos teníamos ganas de lo mismo, de poder salir de una manera normal. Yo sé que no podemos llevar ahora una vida normal como la que teníamos antes, pero sí nos podemos acoplar a ciertas cosas que tenemos como ventajas, como dices, la manera virtual. Hay artistas que aprovecharon esta plataforma para poder darse un salto a la fama y hay otros que se trataron de preparar más, como es en tu caso. ¿Aprovechaste el tiempo para poder escribir, para poder hacer otro tipo de cosas? ¿Tienes nuevas canciones? Cuéntame sobre qué es lo nuevo que traes para todo el público. Pues ahora mismo yo estoy trabajando una serie de canciones que voy a empezar a lanzar ya para el final del año y voy a empezar a lanzar como que cada dos, tres meses hasta llegar a seis sencillos y al sexto. Entonces voy así sacar un álbum entero porque soy un poquito viaja escuela, que sí me gusta tener el álbum, así el disco con la foto, que lo puedes tocar y leer, como que quién toco qué. En mi caso yo toco casi todo, así que vas a solamente ver mi nombre, pero no importa. Así que eso es lo que estamos planificando. Estoy trabajando unas producciones para unos artistas que vienen saliendo por ahí, que todavía no puedo mencionar mucho y también tengo proyectos de unos salseros reconocidos dentro de la industria. Sí, lo mío es la salsa. Tengo muchas cosas bien chéveres realmente pasando. Ahora, no solamente como artista, pero como al lado de productor, yo tengo varias gorras que utilizo. Eres como dicen, eres todo un estuche de monerías. Algo así. No, qué bueno que puedas explotar tu talento en diferentes facetas. Qué bueno que puedas explotar tu talento y demostrarle a la gente que realmente lo tienes. Y es algo que uno, a veces las personas creen que el talento se adquiere durante el camino y no, uno no hace con un talento y uno solo lo tiene que pulir con el tiempo y uno se tiene que ir innovando y tiene que ir adaptándose. Y creo que eso es lo que haces en tu carrera. ¿Tienes algún tipo de presentación en estos días o en los próximos meses en la cual tu público va a poder estar cerca de aquí para poder interactuar un poco más? Bueno, estamos ya en charlas en cuestión de cuándo volver a hacer el concierto que se tuvo que cancelar, yo ni me acuerdo cuándo era, pero cuando empezó la pandemia. Y estoy en charlas con mi equipo en Perú. Estamos tratando de armar una gira del país entero. Yo voy a Perú mucho a dar presentaciones. Estamos hablando de hacer una gira de dos meses, visitando todas las ciudades de Perú. Tengo algo en Chicago, en dos semanas un evento privado, así que no es algo que pueda llegarle a todo el mundo, pero igual estamos volviendo a calentar motores y se siente muy rico, pero estoy ya loco de poder presentarme en todos los lados y sentir a la gente y conocer a todo el mundo y tomar las fotos, compartir la música. Eso es algo que realmente nosotros vivimos para eso. Exacto, y lo rico es poder sentir en las venas y poder sentir en el cuerpo ese cariño de la gente y esa adrenalina que se siente cuando se sube uno a un escenario o cuando uno está compartiendo con alguien de cerca, como dices, esta pandemia nos dejó un aprendizaje y es poder extrañar esa parte. Pero a ver, cuéntanos, ¿has vivido alguna experiencia extraña en este tipo de presentaciones? ¿Qué es lo más loco que te ha pasado en alguna presentación o algún concierto? ¿Lo más loco que te ha pasado? Ah, lo más loco. No sé, no sé. Algunos, no sé, alguna prenda de ropa interior que te hayan tirado. No sé qué. Yo he firmado partes del cuerpo. No se supone que se vean el público. Vamos a decir eso. No sé, o sea, a veces alguna de las fanaticadas toma mucha confianza con uno. Yo creo que se sienten como que quizá porque tienen una foto tuya o que tienen el disco, que sienten que realmente te conocen, que a veces se ponen un poquito más intensos de lo necesario. Una vez nosotros, yo estaba en un sitio donde no había una tarima real. O sea, era bastante pequeña. Era una discoteca. Fue en, yo creo que fue en Massachusetts, por ahí arriba, en el noreste. Y entonces, pues yo, me tocó tener la orquesta en la tarima como tal porque no había mucho espacio y me tocó a mí estar en el piso. Entonces, estaba aquí y de momento se me acercaron un par de mujeres y una tomó su mano y yo no sé, parece que me estaba limpiando como bebé. Me lo pasó así entre medio de las piernas. O sea, yo me quedé como que... ¿Qué rayos acaba de pasar? O sea, ¿cómo alguien toma el atrevimiento de tocar a alguna persona de esa manera? Y, o sea, por ahí, mujeres que se han subido a la tarima, empezar a tratar de quitarle la correa a uno. O sea, cosas locas sí pasan. Sí, o sea, pasan cosas muy locas, pero lo bonito de esto es poder disfrutarlo. A ver, cuéntame un poquito sobre tu género. Quisiera saber, ¿cómo sientes la competencia en tu género? O si sientes que tu género ha pegado más en los últimos años o sientes que ha estado retrocediendo. ¿Cómo te ves en este género, no sé, más adelante? O pretendes cambiar después o estás enfocado en este género y aquí vas a seguir en este camino. A mí me interesa realmente tratar de seguir innovando dentro de mi género. La salsa, o sea, la salsa nunca va a morir y yo creo que todo el mundo va a poder estar de acuerdo con eso. Pero la salsa no está vigente como tal. O sea, dentro de la juventud no hay muchos artistas salseros. No hay, no hay, o sea, mucha gente que escuchan salsa como que, como lo hacen al nivel, como lo hacen con reggaetón, por ejemplo. Entonces, mi meta es tratar de atraerle a ese público joven para poder escuchar esta música que sí tiene historia, pero yo quiero tratar de actualizar esa historia y hacerlo de una manera que lo pueda apreciar y se puede identificar esta generación de hoy. Buenísimo, qué buen plan el que tienes y espero que de verdad te vaya muy bien en tu carrera y que sigas, cuando uno tiene una visión o cuando uno tiene una meta, hay que perseguirla. Y veo que tienes muy clara la meta de seguir con el género de salsa y poder también involucrar a otro tipo de personas que han estado encerradas en otro género para que puedan venir al género de salsa y que lo puedan disfrutar, porque la salsa es para disfrutarla, para bailarla, y de eso se trata. Pero como tenemos nuestro oído pegado a géneros nuevos que están ahorita saliendo, están innovando y cada vez hay más artistas con el mismo género, estamos como muy cerrados, pero es bueno poder también poder disfrutar de ese género que nos llena de sabor y la salsa es uno de esos géneros. Eso sí, yo no quiero destruir el reggaetón ni nada por el estilo, yo simplemente quiero dejarle a la gente saber, mira, hay otras cosas también que puedes disfrutar, exactamente como estabas diciendo. Entonces, esta es una alternativa que quiero ofrecerle a los jóvenes de hoy día, pero obviamente estoy haciéndolo de una manera que se siente cool, como que salsa es música de abuelo, o sea, música de domingo para limpiar la casa. No, o sea, no. Para nada. Es difícil de disfrutar. Para nada, se disfruta. De hecho, la salsa se disfruta más en pareja que el reggaetón. El reggaetón es puro movimiento, se respeta el género, pero la salsa tiene sabor, la salsa tiene swing, la salsa tiene ese toque sensual para poder bailar. A veces no tienen otros géneros, pero como te digo, se respeta la decisión de cada quien, a qué género va a seguir o qué artista va a seguir también. A ver, recuérdanos tus redes sociales para que te puedan seguir, para que puedan conocer un poco más de tu carrera y que puedan saber más de sus presentaciones y canciones. Claro que sí. Todas las redes es Ricky Luis Music. Ricky R-I-C-K-Y-L-U-I-S Music. O sea, eso es, el TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat, todo. Ricky Luis Music es el mismo. Así, consistente. Ricky Luis Music. Perfecto. Qué placer tenerte acá con razón. Un abrazo para ti hasta el estudio. ¿Algo que le quieras decir a tus fans para poder despedirte? No, solamente que me sigan. Realmente, yo hago, todo lo que hago es de corazón. Mi música es un reflejo muy honesto de la persona a quien soy. Así que invito a todos para que conozcan un poquito de mí y estoy seguro que no lo van a, no lo van a, you're not going to regret it. Yeah, yeah, yeah. Fue tan bien hasta ese momento. Te quedas con nosotros aquí en Con Razón. Nosotros seguimos con más. Ustedes no se despeguen de su pantalla porque tenemos mucho más acá en Con Razón. Seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!